Ya sé que tienes un odio, ya sé que no me quieres Pretendes engañarme como todo el amor Bien, sabes, no me importa que me seas autor y adiós Pues tengo mi amor por Dios y tengo corazón Ya sé que tienes un odio, ya sé que no me quieres Más a pensar de todo, no te puedo olvidar Te seguiré queriendo, te seguiré amando Con odio a nadie quince, cual nunca hay bien Te seguiré amando Te seguiré amando Te seguiré amando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!